Sí, ya que Edwin estuvo hablando de figuras, gente conocida, que también está aquí justamente zambando, bailando, demostrando todo lo que sabe hacer. Yo estoy con la Miss Universo Paraguay 2015, así nomás, así nomás estoy yo, con Miriam Arevalos. Miriam Arevalos que está también aquí en la carroza de Cazadores. Ella siempre iba ahí arriba mismo, pero ¿sabes qué hoy? Dijo, hoy el último día, me quiero bajar, quiero zambar, quiero bailar. Miriam, ¿cómo estás? Sí, la verdad que acá ya estoy, no pudiendo quedarme más quietita, porque como escucharás, realmente la música es súper contagiosa. Yo particularmente estoy muy, muy feliz de estar como invitada especial de la carroza de los Cazadores, un agradecimiento especial a la familia de los Espínolas. Ya cada segundito nada más de entrar, así que feliz, feliz y ya con todo. Bueno, y también la alegría viva del Bravo Paraguay, una carroza, pero imponente, alucinante. Yo sé que acá nosotros no tenemos que tener así tipo elección, ¿verdad? No tenemos que decir cuál es más lindo, cuál es más feo, pero ¿sabes qué? Me fascina esta carroza. Me fascina, viva el Bravo Paraguay. Así que Miriam, contame un poco también, porque vos venías todos los sábados. ¿Cómo? Venías todos los sábados. Sí, vine desde el tercer sábado. Y ya, bueno, terminando, concluyendo ya hoy último. Y realmente es algo impresionante, majestuoso. En un primer momento iba a estar un solo sábado, que era el primero, que fue en realidad para mí, el primero, que fue el tercero de acá en Garnación. Pero bueno, ya como verás, te encantás, te quedás enamorada de todo esto, así que volví. Bueno, Miriam, ¿qué se siente? Yo sé que vos estás acostumbrada a estar en la pasarela, yo sé que vos estás acostumbrada a concursos de belleza, pero esto es totalmente diferente, ¿verdad? Bueno, en realidad yo soy profesora superior de danza, así que mi pasión más grande en la vida en realidad es la danza, así que yo divina plena total de volver a lo que realmente también amo. Ah, pero muy bien, entonces Miriam, aparte de saber desfilar, sabe lo que es esto. Y ya está entrando justamente Cazadores, así que Miriam, te dejamos ir y mientras vos te vas queremos ver cómo baila mi universo Paraguay 2015. Miriam Arevalos, que está acá como figura invitada de esta carroza de los Cazadores.